Así bien hermanos, hoy sábado de la segunda semana del tiempo ordinario, le pedimos al Señor por todos aquellos que se encomiendan a nuestras oraciones. Le pedimos al Señor por los pobres, por los enfermos, por los tristes, por los abandonados, por los encarcelados. Le pedimos al Señor para que prontamente provea sus necesidades, les dé la liberación y el alivio que necesitan. Hoy meditaremos el Salmo 60. Antífona. Tú eres Señor mi refugio y mi bastión contra el enemigo. Dios mío, escucha mi clamor, atiende a mi súplica. Te invoco desde el confín de la tierra con el corazón abatido. Llévame a una roca inaccesible, porque tú eres mi refugio y mi bastión contra el enemigo. Habitaré siempre en tu morada, refugiado al amparo de tus alas, porque tú, oh Dios, escucharás mis votos y me darás la heredad de los que veneran tu nombre. Añade días a los días del Rey, que sus años alcancen varias generaciones. Que reine siempre en presencia de Dios, que tu gracia y tu lealtad le hagan guardia. Yo dañaré siempre en tu honor e iré cumpliendo mis votos día tras día. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tú eres, Señor, mi refugio y mi bastión contra el enemigo. Y que el Señor Dios Todopoderoso nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Muchas gracias. Amén.